Yo no sé si con ganas ya de vacaciones. Hombre, este ha sido un año duro, ¿no? Llevamos siete meses de año y la verdad es que muy intenso, con elecciones, pre-campaña, negociaciones después de las elecciones, así que, bueno, pues no hemos podido tener ese pequeño descanso que solemos tener en Semana Santa y si se está haciendo un poco cuesta arriba llegar a las vacaciones. Bueno, lo que no sé es si tendremos más elecciones. Si miramos, por ejemplo, hombre, si miramos a Madrid, no sé si las generales van a caer también otra vez. Desde luego, por la parte del Partido Socialista, la voluntad es acordar y sacar adelante un gobierno, porque creo que España no se puede permitir el lujo de perder más tiempo con un gobierno interino, porque hay que tomar decisiones. Están pasando cosas en la esfera internacional, la batalla entre China y Estados Unidos por el comercio mundial, en la Unión Europea están pasando también cosas y España tiene que tener un gobierno que pueda tomar decisiones, porque un gobierno interino, pues todos sabemos que lo único que puede hacer es gestionar el día a día. Por lo tanto, yo apelo a la responsabilidad de los partidos que fueron parte de la moción de censura hace un año y que, bueno, quieren un gobierno progresista, un gobierno que modernice España y un gobierno que ponga a España en el lugar que le corresponda. Así que yo espero que arrimen todos el hombro. Por parte del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, su secretario general, bueno, está a la mano tendida. De todas formas, ¿qué es? ¿Que no se fían de Unidas Podemos? No, yo no creo que sea tanto no fiarse, ¿no? A ver, somos dos partidos muy diferentes y, por lo tanto, desde esa distancia, tú cuando gobiernas y compartes un gobierno, claro, tienes que defender lo que se aprueba en el Consejo de Gobierno o, en este caso, en el Consejo de Ministros. Y, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es cerrar un acuerdo sobre las políticas concretas que ese gobierno tiene que marcarse como objetivos a cumplir en los cuatro años. Es que eso es como el ABC. Hombre, lo digo porque yo ya llevo cinco años al frente de la Secretaría General y me ha tocado hacer varias elecciones y luego acordar los gobiernos, ¿no?, de las diputaciones, lo hice en el 2015, luego el gobierno vasco en el 2016 con el PNV y siendo dos partidos muy distintos como somos, que además tenemos diferentes visiones en cosas que son troncales de país, como puede ser el estatuto, el autogobierno, la... bueno, pues tenemos que marcar bien cuáles son las prioridades de ese gobierno, ¿no? Bueno, pues yo creo que es lo que Pedro está poniendo encima de la mesa en este momento, a Unidas Podemos, ¿no? Es decir, hablemos de cuáles tienen que ser los objetivos del gobierno de España y después, cuando hayamos cerrado ese acuerdo de las políticas, de cómo resolvemos los problemas de la gente, luego ya hablaremos de la formación del gobierno, ¿no?, de quién compone ese gobierno, qué personas, en fin, qué características tienen que tener. Hay algunos compañeros suyos de partido con puestos relevantes, igual se han dejado engatusar precisamente por las encuestas y por lo que puede dar una proyección en unas nuevas elecciones. ¿Y están forzando la máquina por ahí? Bueno, yo entiendo que la mayoría del Partido Socialista Obrero Español y su secretario general, Pedro Sánchez, están porque el próximo 22 de julio, 23, cuando se vote, salga adelante la investidura del presidente, ¿no? Todos estamos diciendo que es necesario ese gobierno, que hay posibilidades de acordar, si existe voluntad, pero sobre todo acordar sobre materias. La prueba es que en estos últimos 12 meses con Unidas Podemos hemos acordado cosas tan importantes como una subida histórica del salario mínimo, hemos mejorado las políticas sociales, la sanidad, en fin, se han hecho muchas cosas muy buenas para revertir el recorte de derechos y de libertades que los gobiernos del Partido Popular nos habían impuesto en los últimos siete años, ¿no? Entonces, bueno, ahora afrontamos una nueva legislatura, esperemos que sea una legislatura completa de cuatro años y por lo tanto este gobierno tiene que salir con un programa claro y para eso hay que hacer un acuerdo, porque somos partidos diferentes que sobre cuestiones troncales de Estado, como puede ser cómo afrontamos el problema de convivencia y de ruptura de la convivencia que existe en Cataluña y que en ocasiones se ha provocado además una ruptura de la legalidad por parte de los dirigentes de las instituciones catalanas, claro, el Partido Socialista Obrero Español tiene una visión muy clara de cómo afrontar esos problemas. Unidas Podemos no ha sido así, es decir, defiende el derecho a un referéndum de independencia, no está de acuerdo en la aplicación del 155 en un caso de ruptura de la legalidad, en fin, son cosas muy serias y por lo tanto, bueno, pues la distancia es tan grande que requiere primero hablar del acuerdo, de la letra del acuerdo y luego ya se puede hablar de todo lo demás. Hombre, está claro que los partidos siempre nos dan sorpresas, ¿no? Y de hecho en sus negociaciones, no la suya, si no me refiero del Partido Socialista, sin ir más lejos, Diputación de Barcelona, acaba de salir la presidenta, una diputada, o sea, una alcaldesa, en este caso presidenta de la Diputación del Partido Socialista de Cataluña con los votos de Jumper de Cataluña, ¿no? Bueno, porque tanto en Cataluña como en Euskadi la pluralidad de partidos siempre ha existido, es decir, llevamos conviviendo en estos 40 años de democracia con la Constitución de 1978 numerosos partidos, tanto en Euskadi como en Cataluña y por lo tanto los acuerdos es normal alcanzarlos, ¿no? Y siempre tú vas a las elecciones con el afán de sacar el mejor resultado y ganar la confianza de la gente, pero si no tienes la mayoría suficiente al día siguiente pones por encima de todo el interés general de los vecinos y vecinas y por eso alcanzas esos acuerdos y se dan acuerdos cruzados que quizá desde la óptica nacional suenen un poco raros, pero en la óptica catalana, en la visión catalana, pues se viven con absoluta normalidad y en Euskadi igual, ¿no? Llevamos históricamente acordando de manera cruzada unos con otros desde 1979 hasta hoy y yo creo que ha sido positivo porque los que hemos estado en las instituciones lo que hemos tratado de hacer es construir la Euskadi que disfrutamos hoy, ¿no? Una Euskadi moderna, una Euskadi con buenos servicios públicos, bueno. ¿Y cree que se tiene que cambiar, por ejemplo, en Madrid, ahora mismo la Constitución, pues para cambiar este proceso de investidura, copiar un poco igual lo que hay en Euskadi ahora mismo, ¿no? Donde no se podría bloquear una investidura. Es conocido que los socialistas defendemos una reforma constitucional, ¿no? Una reforma constitucional más en profundidad en algunos aspectos, pero es verdad que quizá, bueno, pues se pueden hacer reformas puntuales también sobre cuestiones concretas como puede ser esta, ¿no? Porque se ha demostrado que la llegada de estos partidos emergentes como Ciudadanos o Unidas Podemos no ha aportado estabilidad a la política, sino que vemos que hay más bloqueo y más dificultades y hemos descubierto que en la Constitución existen algunas lagunas, ¿no? Lo descubrimos en el año 2016 que si no existía una investidura podía estar sin EDIE un gobierno en España sin necesidad de hacer una investidura en interinidad permanente y tenemos estas investiduras en las que existe el voto en contra, ¿no? Sin embargo, en Euskadi, pues es verdad, nadie puede votar en contra, solo puedes o votar a favor o abstenerte. Por lo tanto, no hay bloqueo, sale siempre el que más votos tiene y en ese sentido pues facilita mucho la vida institucional, es decir, que siempre hay un partido más votado y por lo tanto con más facilidades para salir e investido y no hay posibilidades de bloqueo. A mí me parece que a nosotros nos ha dado buen resultado, así que yo creo que a veces no hay que inventar cosas sino mirar alrededor y si oye, si esto funciona, bueno, pues porque no lo podemos exportar, ¿no? Porque también es llamativo que en Madrid, por ejemplo, el presidente de la Asamblea sea quien designe quién tiene que ser investido o no, porque, por ejemplo, hace poco en Madrid se ha dado una sesión de investidura en la que se sabía positivamente que el candidato no iba a salir, sin embargo, el candidato Gabilondo no podía presentar su candidatura y hubiera salido investido presidente porque hubiera tenido más votos. Es decir, hay cosas que yo creo que caen de propia lógica, ¿no? Bueno, aquí desde luego también en las negociaciones lógicamente hay que dejar pelos en la gatera, ¿no? Y eso lo sabe de sobra a la hora de configurar un gobierno. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, no salen adelante unos presupuestos aquí en Euskadi? ¿Habrá elecciones anticipadas o no? A ver, yo creo que el gobierno tiene tarea por delante porque tenemos un programa de gobierno que todavía le queda recorrido hasta finalizar el año 2020. En el Parlamento tenemos tarea para rato porque hay un montón de leyes en tramitación que los grupos parlamentarios tenemos que negociar, estudiar y acordar porque son leyes que van a mejorar la vida de la ciudadanía. Al final, el adelanto o no de las elecciones solo depende de la voluntad del Endacari y con respecto a los presupuestos, pues hombre, a mí lo que me llama la atención es que cada jueves en los plenos ordinarios del Parlamento todos los grupos parlamentarios muchas veces por unanimidad aprobamos cuestiones relevantes políticamente, relacionadas con las políticas de salud o de educación o de economía. Si somos capaces de acordar esas políticas incluso por unanimidad lo que no entiendo es por qué luego cuando el gobierno manda al Parlamento la ley de presupuestos que se supone que tiene que servir para llevar a efecto esas políticas porque al final una medida de sanidad necesita tener dinero al lado para poder llevarla a la realidad pues luego resulta que se te ponen de perfil o te votan en contra. Es un poco inexplicable. Entonces yo entiendo que hemos vivido un periodo electoral muy largo que los partidos estaban muy ocupados pero yo he detectado que hay demasiado modo electoral en los grupos de la oposición en el Parlamento Vasco y yo creo que hay que hacer un esfuerzo por disociar es verdad que todos tenemos en mente elecciones que las preparamos pero hay que ser responsable y tratar de tener una vida institucional en el Parlamento para sacar adelante las cuestiones importantes y luego pues como partido pues tú hacer tus propuestas tus críticas etcétera pero yo creo que tenemos que rematar todo eso que iniciamos en los jueves por rematarlo con la ley de presupuestos pero realmente ha habido ocasiones en la historia reciente de Euskadi en la que ha habido prórrogas presupuestarias durante varios años y no se ha caído el país tampoco o sea que yo creo que no hay que dramatizar pero evidentemente siempre es mejor tener la herramienta presupuestaria sobre todo pues para poder hacer subidas salariales a los trabajadores públicos hacer nuevas inversiones yo creo que vivimos un momento importante de lo que hagamos hoy dependerá nuestro futuro entonces tenemos que acertar en las políticas y sobre todo ponerlas en marcha porque no podemos perder el tiempo ni en las aulas ni en la economía ni en la investigación hombre no no hay muchas cuestiones relevantes usted habla de leyes pero luego también hay otras cuestiones sociales empresariales que hay que abordar ahora mismo tenemos un ejemplo que estamos mirando todos con mucha preocupación ha entrado Segona en Euskaltel ya sabemos que bueno pues ya es una empresa privada donde no hay responsabilidad pública la hubo en su momento y eso es otra cuestión a reseñar pero claro estamos viendo como se las gastan si indudablemente yo creo que en estos temas es verdad que es una empresa privada pero si es verdad y nosotros tenemos competencia exclusiva en industria en Euskadi por lo tanto las políticas industriales solo dependen de nosotros y tenemos la obligación de exprimir al máximo las herramientas que nos da nuestro autogobierno vasco que es muy potente para tratar de paliar o combatir o prevenir situaciones como las que se están produciendo hoy en Euskaltel pero se pueden producir en cualquier otra empresa en ese sentido tenemos herramientas financieras que el gobierno vasco ha puesto en marcha en esta legislatura que tienen que poder utilizarse bueno para también de alguna manera facilitar el apego de las empresas al territorio ayudar a que vengan proyectos a mantener proyectos a modernizar proyectos industriales bueno yo creo que todas esas herramientas las tenemos que tener muy permanentemente en mente y al mismo tiempo el gobierno tiene que estar muy conectado con el mundo empresarial con el mundo industrial para conocer bien cuáles son sus necesidades y cuáles son también los riesgos que tenemos evidentemente todo en un marco de globalización donde sabemos que nos han cambiado todos los parámetros pero yo creo que nosotros tenemos el deber y la obligación de hacer todo lo posible las reglas de juego han cambiado eso está claro eso lo podemos observar y aparte que luego hay que mirar también a Bruselas que eso es otra de las cuestiones pero estamos hablando por ejemplo de intervención dentro de las empresas de participación en las empresas para garantizar ese arraigo claro el poder participar financieramente con esos fondos que tiene el propio gobierno vasco que ha preparado y ha dispuesto en esta legislatura para poder tomar parte en proyectos empresariales bien para lanzarlos porque pueden ser cuestiones de futuro tractoras de empleos de calidad y de vectores de crecimiento de la economía en Euskadi como para tratar de mantener un cierto control entre comillas de esas empresas con mucha dificultad porque evidentemente hay empresas que estamos hablando de miles de millones y hay que recordar que bueno los fondos del gobierno dan de sí lo que dan de sí porque no hay que olvidar que nosotros somos un gobierno cuyo presupuesto máximo ronda los 11.000 millones no pasa de los 12.000 millones de euros por lo tanto hay empresas que valen mucho más bueno pero un ratito de esa empresa es casi el presupuesto de Euskadi pero eso es por eso bueno desde la modestia desde la humildad pero con la conciencia con la conciencia de que nosotros somos responsables de nuestra política industrial es verdad que tenemos el marco español el marco europeo pero tenemos que aprovechar al máximo yo siempre he pensado que el autogobierno no es tanto leyenda no es tanto romanticismo sino que es sobre todo una herramienta para defender los derechos de los ciudadanos para defender nuestro tejido industrial para poder hacerlo mejor para innovar eso es y es exprimirlo y a ver hemos perdido punch precisamente en ese terreno en el industrial Euskadi bueno yo creo que tenemos sectores muy punteros de los que se llama campeones mundiales y al mismo tiempo tenemos sectores muy maduros y tenemos que conseguir alinear y ahí estamos haciéndolo bien pero creo que tenemos que apretar más yo creo que podemos hacerlo mejor alinear mucho la educación la formación profesional con el mundo industrial y con el mundo económico es fundamental es la clave del éxito los recursos humanos pero ya me diría es que eso lo estamos escuchando desde hace yo llevo décadas escuchando eso pero en Euskadi hemos dado un paso de gigante con la ley de formación profesional que hemos aprobado en esta legislatura somos un ejemplo para otras comunidades autónomas porque hemos comenzado con la formación dual es verdad que si nos comparamos con otras regiones europeas equiparables a Euskadi por industria por tradición por nivel económico de renta estamos un poco por detrás pero creo que ahí tiene que ser donde estemos dando el do de pecho en la formación profesional en la formación de nuestros trabajadores para que la industria siga siendo puntera atraer talento y retener el talento ahí está el reto y no es un reto menor no, no, no los retos son relevantes y sobre todo cuando hablamos cuestiones sociales tienen que ver con el empleo luego tienen que ver con la situación es cierto que ahora estamos con unas cifras magníficas pero si atendemos por ejemplo las acusaciones que hacen los sindicatos dicen ya ya pero es un empleo que está colgado de un hilo y son empleos precarios totalmente ¿cómo se puede revertir? bueno es un poco lo que hablábamos antes de entrar en antena en la conversación esta que estamos manteniendo ¿verdad? el mundo ha cambiado la globalización y sobre todo la nueva revolución digital que ya la tenemos pues en puertas porque ya el 5G está entrando en nuestras ciudades y nos va a afectar en todos los órdenes de la vida también en el laboral tenemos que crear nuevas herramientas jurídicas que defiendan los derechos de los trabajadores que reinventen el papel de los sindicatos en este mundo digital globalizado y que eviten los trabajos esclavos que es el gran riesgo que yo creo que está detrás de esas plataformas supuestamente colaborativas pero que lo que hacen es que tú seas un ofertante de un servicio un empleado que no se te ve apenas que tú no ves a tu empleador tampoco y al final acaba siendo un esclavo digital ¿no? hoy tenemos unos retos tan importantes creo como los que tuvimos cuando se inició la revolución industrial el papel de los sindicatos cuando defendían aquellos trabajadores que por ejemplo aquí en Vizcaya trabajaban en las minas no tenían ni descanso dominical trabajaban más horas de muy poco descanso con malas condiciones de higiene bueno hoy el mundo ha cambiado mucho hemos mejorado en muchas cuestiones pero esta revolución que nos está llamando va a crear un mundo tan dual de gente bueno que va a tener la suerte de tener unos empleos de altísima calidad con altísimos salarios y buen buen equipamiento y luego los esclavos digitales tenemos la obligación y el reto de hacer lo que promete Pedro Sánchez ¿no? que ahí va de la mano también de los sindicatos y también los empresarios lo comparten porque para ellos también el mundo ha cambiado un nuevo estatuto de los trabajadores en este adaptado al siglo XXI porque lo tenemos del siglo XX y es que nos han cambiado radicalmente todo bueno lo pasa que depende del socio de gobierno que tenga le va a exigir la derogación de la reforma laboral no de la última incluso de las dos últimas sí pero por eso es importante que también Unidas Podemos entienda que en cuestiones tan troncales como esta es necesario grandes acuerdos no acuerdos pequeños grandes acuerdos para que sea una nueva ley que valga realmente para los trabajadores para los sindicatos y para los empresarios no podemos tratar de imponer solo nuestras ideas tenemos que encontrarnos con las ideas del otro y juntos hacer una herramienta que nos sea útil porque al final si nos va bien nos va bien a todos y eso es lo que tenemos que buscar en las negociaciones siempre tiene que haber un win-win como dicen los americanos que ganen las dos partes porque si siempre pierde uno es que no es negocio y en los acuerdos es lo mismo cuando dos partidos diferentes acuerdan es verdad que renuncian a cosas pero yo creo que es positivo porque ambos ganan y sobre todo gana la ciudadanía creo que hay que perder el miedo a acordar y sobre todo a esa etiqueta que se suele utilizar muy a menudo que quien acuerda está de alguna manera renunciando a sus principios precisamente porque tienes muy claros cuáles son tus principios cuáles son tus ideas eres capaz de acordar con alguien muy diferente a ti y poner encima de la mesa cosas muy concretas que sabes que van a resolver los problemas de la gente y te lo pones como objetivo y luego oye cuando termine la legislatura pues otra vez a elecciones y que gane el mejor bien bien lo digo estamos hablando antes de pelos en la gatera sé que hay un asunto por ejemplo que ya veremos en noviembre como se sustancia tiene que ver con el nuevo estatus con lo que digan los expertos es cierto que puede haber un consenso importante en muchas materias pero habrá algunas en las que no va a haber consenso y esas son las diferencias que puede mantener incluso el Partido Socialista de Euskadi con el PNV bueno las mantenemos de hecho no estamos de acuerdo con las bases que el PNV ¿Cree que va a ser transversal realmente ese acuerdo ese nuevo estatus? Si tenemos que acordar un nuevo estatuto en Euskadi y creo que sería bueno poder hacer una reforma del estatuto de Bernica porque han pasado muchas cosas desde el año 1979 y somos la única comunidad autónoma que no se ha reformado su estatuto tiene que ser un estatuto en el que todos nos sintamos cómodos tiene que ser un paraguas que nos cubra a todos y que no sea de nadie en exclusiva ¿no? como fue el estatuto del 79 creo que ahí tiene que para existir un acuerdo transversal pues tendrá que haber renuncias ¿no? por parte de todos pero tiene que ser sobre todo un estatuto que diría yo que no tiene que ser de los nacionalistas ni de los no nacionalistas tiene que ser un estatuto que sirva para convivir ¿no? por eso es importante la fortaleza del Partido Socialista de Euskadi nosotros estuvimos en todos los acuerdos que han construido Euskadi desde 1936 con el estatuto de Prieto y Aguirre hasta 1979 ¿no? con Ramón Rubial con Chiqui Venegas y por lo tanto creo que el acuerdo que venga tiene que estar también el Partido Socialista y para eso es necesario que nosotros seamos fuertes en Euskadi porque cuanto más fuerte sea el Partido Socialista mejor le irá a Euskadi en esa garantía de convivencia de la pluralidad que durante tantos años hemos tenido amenazada por los violentos ¿no? por los terroristas que querían acabar con el que pensara diferente ¿no? nosotros al final hemos defendido la libertad en este país para que cada uno defienda lo que quiera incluso la independencia pero evidentemente el marco de convivencia que nosotros queremos es un marco de convivencia que sirva a todos para seguir conviviendo juntos conviviendo además con el resto de España y en el marco europeo ¿no? eso es lo que defendemos nosotros otros pues quieren salirse de Europa no quieren saber nada con España nosotros queremos un marco que permita a todo el mundo vivir en función de sus ideas de sus sentimientos pero que tengamos unas reglas de juego comunes que nos igualen como ciudadanos y luego políticamente cada uno que piense como quiera ¿no? bueno hablaremos en noviembre vamos a ver a partir de noviembre lo hablaremos teniendo mucho que hablar porque quedará toda ahora llega ya una especie de periodo de descanso por decirlo de alguna manera porque políticamente sí que está más relajada la situación en Euskadi me refiero a Euskadi eso bueno no nos podemos quejar bueno yo creo que discutimos de las cosas que hay que discutir de lo importante pero como digo yo creo que tenemos engrasada la maquinaria del debate y del acuerdo y eso siempre es enriquecedor y lo normaliza bastante ¿no? también es verdad que en Euskadi hemos vivido los últimos 50 años una tensión y una violencia bueno de hecho estamos ahora recordando 22 años después el asesinato de Miguel Ángel Blanco exacto por lo tanto creo que también ahora la sociedad vasca de alguna manera respira tan aliviada ¿no? tanto la ciudadanía como los que estamos en política que eso nos permite bueno pues debatir acordar o no acordar pero con un cierto fair play y una cierta distancia pues soy Doña Mendía Secretaria General de los Socialistas Vascos quedan muchas cosas para las que hablar pero tendremos tiempo incluso después de las vacaciones sí, seguro que lo pase bien es que ricasco agur